Tecnalia presenta el primer analizador GEPON europeo. GEPON Doctor 8000 es un analizador capaz de detectar, identificar, analizar y describir problemas en el tráfico up-downstream de una red FTTH en varios niveles. Aquellos producidos en el proceso de multiplexación, colisiones, degradación de nivel de señal, aquellos generados en el nivel GTC, tanto los que se generan en las ONUS como los generados en las OLT. Y además, GEPON Doctor 8000 permite identificar aquellos problemas generados en el nivel OMCI. Y todo ello en un solo clic y gestionado a través de un interfaz sencillo y amigable. GEPON Doctor 8000 tiene una pantalla principal donde podremos encontrar el resumen de la información disponible y ventanas de detalle con información sobre la topología, el estado de la línea, el listado de las tramas capturadas, los filtros aplicables a ese listado e incluso ofrece la posibilidad de seleccionar una de esas tramas capturadas para obtener información detallada sobre la misma. En la pantalla del nivel OMCI podemos, una vez más, seleccionar una trama para ver el detalle de su información. La pantalla de estado de la ONUS nos permite ver los parámetros más relevantes, aquellos establecidos durante la negociación, los TECONS asignados y los canales GEM empleados. En la pantalla del nivel OMCI encontraremos información sobre las entidades creadas y seleccionando una de ellas podremos ver información detallada sobre sus atributos, sus detalles, las alarmas y los posibles errores detectados. GEPON Doctor 8000 genera automáticamente informes mediante un análisis de conformidad con el estándar y recoge las posibles anomalías, errores y problemas detectados durante la captura. Tecnalia presenta el analizador GEPON Doctor 8000. Capturar, analizar y evaluar en un solo clic.